¡Gamers! Bienvenidos a mi video de respuesta, hashtag mi video de respuesta, donde Raúl y yo, como siempre, participamos en esta dinámica, dando la respuesta a la pregunta elegida. La pregunta de esta semana, para no perder mucho tiempo, es ¿cuáles son tus cinco juegos favoritos? La pregunta está loaded. Es muy sencilla, tu top, tu 5, y explicar un poco el porqué. Vamos a ver que Raúl arranque. Raúl, ¿cuál es tu top 5? Yo creo que tengo una idea, el mío es público porque lo he puesto en el Discord, pero bueno, yo lo voy a comentar acá. Ah, Raúl, top 5. Sí, bueno, antes de empezar, recordamos que esta es una dinámica multicanal, así que después de que vean el video, no solo le van a dar like y suscribirse para que tenga más contenido como este, sino que además de eso, chequen los otros canales que están participando en el hashtag mi video respuesta. Y bueno, sí, mis cinco juegos ya lo tengo anotado. ¿Quieres que vayamos uno y uno, o digo los cinco míos y después tú empiezas? Puede ser uno y uno, para que sea... Mi primer juego favorito, miren. Mi take, y este no se lo rebalé a Ricardo porque era para mantener un poco la separación de opiniones, ¿no? Que es lo que queríamos mantener. Journey. De hecho, Journey lo pensé, pero no. Mi take es mis juegos favoritos que yo pueda jugar infinitamente. O sea, por ejemplo, todo el mundo sabe aquí que, por ejemplo, Super Metroid es mi juego número uno de la historia. Siempre lo he dicho en varias partes del podcast, entre otras cosas. Pero además de eso, me imagino que si yo jugara Super Metroid todos los días, voy a aburrirlo. O sea, tiene que pasar algo ahí, ¿no? Entonces, por eso es que elegí también juegos que serían favoritos como para jugar infinitamente, que nunca me aburren. Siempre vuelvo a ellos, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue mi take de este top. No es necesariamente top mejores juegos de la historia, sino juegos favoritos. O sea, juegos que yo puedo jugar infinitamente. Puedo agarrar ahorita, de vez en cuando los prendo, los juego, etcétera, etcétera. Entonces, habiendo dicho esto, mi primer número es Tetris. Bueno, ese no sé. Pero ya, estás hablando del cinco al uno. Ese es el mejor. Tetris es el número uno. No, es el sin orden, porque la pregunta no decía orden y si me ponía a ordenar iba a ser un desastre. Igual Tetris está muy alto. Si quieres saber, o sea, si quieres saber por orden, igual Tetris está bastante alto. Pero bueno, Tetris es un juego que yo puedo jugar para toda la vida. Lo jugué por primera vez, fue en Game Boy. A pesar de que creo que probé la versión de Nintendo. Mejor versión ever. Mentira, Tetris. Pero la versión no, pero la versión Game Boy es como que el gateway drug de mucha gente al juego, porque mucha gente básicamente tenía esa versión y bueno, gracias a esa se metió en el mundo de Tetris. Y bueno, sigo comprando otras versiones. Para mí las mejores versiones de Tetris son la de X, que es como la de Game Boy, pero mejorada, color, etcétera, etcétera. Quisiera, todavía no he jugado Tetris Effect, que es la versión de PlayStation 4, pero me gustaría. Pero bueno, sigo pensando que la de X es la mejor y es la que más he jugado. De segundo lugar, la de X también de Nintendo, muy buena. La diferencia es que tiene como que animaciones mientras juegas, que si sale Mario jugando Mario 1 y de pronto sale Link pasando un dungeon. En realidad es relleno, pero bueno, está bien. Es una versión buena y estaba en X, así que era mejor que jugar en la pantallita pequeña del Game Boy Color. Pero Tetris Loco, un juego de puzzle, es un juego infinito, es uno de los mejores juegos de la historia, definitivamente, y estaría también en mi top de mejores juegos de la historia. Entonces ese es mi primer juego. No sé si quieres decir tú tu primer juego. Sí, yo sí los voy a decir en orden del quinto al primero, en orden de favoritos, por supuesto, ¿no? Ok. El quinto juego es, ya que esta no es la lista, esta es la lista del año pasado, tengo aquí mis notes. El quinto juego es Final Fantasy VI, para muchos ya conocido por mí, que es uno de mis favoritos, de Final Fantasy es mi favorito hecho, es el único que está en el top 5. Yo creo que si lo comparas con los nuevos, bueno, mucha gente dirá que es nostalgia o algo así, pero a mí me parece que es un juego mucho, mucho mejor que los Final Fantasy que vinieron después en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y creo que está ripe para un remake ahorita en esta época, fíjate lo que pasó con Resident 2, yo creo que este sería un juego bello y hermoso, yo creo que incluso más que el 7, yo creo que Square debió haber hecho remakes duros de los clásicos, el 4, el 6, más que estar agarrando el 7, que nadie pidió esa verga por qué, pero me dejó el tema. Pero bueno, básicamente es un juego para mí perfecto, me encanta la historia, me encantan los personajes, es un ensemble cast, todos los personajes son muy, muy buenos, no creo que haya relleno ahí. Bueno, hay personajes como Gogo o Humaro, que podría decir, pero igual tienen un factor comedia, o por lo menos el side quest que tienes que hacer para encontrarlos es bastante interesante. La música es increíble, todavía me ha sido muy bien, de hecho a mí me gusta más la calidad de sonido de Final Fantasy VI que la calidad de sonido de Final Fantasy VII, aunque es un tema de chiptunes y... Sí. No hubo igual la revento del SPS 700 y después en el Play I, a pesar de que la calidad fue menos épica para mí, me tiraron voces digitalizadas, obviamente One Wing Angel y todo eso. Sí. Creo que Over All Final VI yo creo que es una obra maestra, un juego timeless, así, un clásico. Yo creo que siempre que mucha gente me pregunta por qué Final Fantasy puede empezar, yo voy a las drogas y les digo el 6 de una época, es el top of the line. Si no te gusta ese, no ves otros. Depende de la edad, no sé, también te voy a preguntarle con los gustos, obviamente. Pero bueno, definitivamente si tuvieras que decir uno como que a ciegas, el 6 es buena opción, definitivamente. Sí, yo creo que es un excelente juego y todavía al sol de hoy vale la pena jugarlo, a pesar de que ha pasado varias generaciones y todo. Comentario aparte, chequearse los mods de la versión de Steam es algo que se debe hacer. Para tratar de salvar un poco, sí. Sí, porque la versión de... para los que sepan, la versión de... ese re... ¿qué se puede llamar? Remaster o lo que sea. Es de verdad inferior a la versión de Super Nintendo por muchas razones que no vamos a ahondar en este video. Pero es interesante lo que ha hecho la comunidad de modding, así que igual vale la pena tenerlo, no más por jugar con esos mods. Y yo creo que se puede como que generar una versión que es bastante buena, diría que sí, rivalizaría con la versión de Super Nintendo. Bueno, si quieres te digo entonces mi número... de nuevo, no es por orden, este es el segundo que anoté. Es Mario Kart 8 Deluxe. Es de nuevo un juego que puedo jugar infinito porque el online es tremendamente bueno. Loco, muchas pistas. A mí siempre me han gustado los juegos de karting. Obviamente resaltando juegos que, por ejemplo, el de Super Nintendo, Mario Kart, Mario Kart 64, Crash Team Racing, que gracias a Dios viene por ahí un remake o restauración, no sé cómo lo queremos llamar, un remaster. Pero el 8, Mario Kart 8, tiene muchas pistas, tiene muchas de las clásicas, las mecánicas están on point, tiene el online está funcionando muy bien, tiene todos los modos, incluyendo el de batalla, también online. Entonces es un juego que yo simplemente, de vez en cuando quiero jugar algo, pum, pongo Mario Kart y me va excelentemente bien. Me encanta. Entonces, de nuevo, es uno de mis juegos favoritos, hablando de, tomando como más literal la palabra de favorito. De pronto no es, no está en el top 5 de juegos, mejores juegos que yo he jugado, pero si es de mis favoritos porque vuelvo mucho a él. Lo que pasa es que Raúl lo hizo más que top 5 favoritos, top 5 juegos de Isla Desierta, juegos que puedo jugar forever. Puede ser, puede ser. Es que quería darle como un take un poquito diferente porque si hablamos nomás del top 5 era como que trillado. Sí, yo Mario Kart 8 Deluxe, lo único que puedo decir ese jueves es que cuando lo jugué por primera vez fue en el torneo ese para ganar un Switch y quedé penúltimo. O sea, no fue nadie. O sea, el Switch es un patacón. Y es malo, y eran como 20 personas, así que quedé como 19. Oye, es malo, soy un Mario Kart, lo que es horrible. Y dije, ¿qué tan malo puede ser un Mario Kart? Había una persona más mala que yo, pero no, terrible. Pero no, es un tremendo juego, ¿verdad? Que si le metieron más contenido, le hicieron la mejor versión de lo que ya era un buen juego. Así que. Que ya el 8 ya estaba en este grupo de favoritos, pero el Deluxe obviamente. Y te reemplazo a ese. Sí, bueno. Sigo avanzando. Mi cuarto juego, World of Warcraft. Este, bueno, es un MMO seminal occidental. Obviamente los MMOs western y los MMOs asiáticos son... No se confundan con semeninal. Callad. Some word. No quiero equiparar los western MMOs con los asiáticos. Los asiáticos son muy diferentes en cuanto a desincrasia, grindeo, todo es muy distinto, ¿no? Pero de los RPG occidentales masivos, yo creo que World of Warcraft fue un antes y un después. Este es un juego que le metí... El gameplay time que estábamos hablando anteriormente en Discord, no se miden horas ni días, son meses que yo jugué esa vaina. O sea, durante siete años y medio. Y meses, obviamente meses sin pararte. O sea, sí, obviamente eso fueron años jugando. Exacto, fue durante siete años y medio aproximadamente, pero fueron demasiadas cosas que el juego me marcó en muchos aspectos. Incluso al final del ciclo, cuando ya lo dropeé, porque, bueno, me fui de Venezuela y otra serie de cosas allí. Asumí el rol. Yo nunca era raider, o sea, a pesar de que era un MMO, que es un juego masivo donde tienes interacciones sociales y todo lo demás. Yo era muy solo player, si tiene algo de sentido esa vaina. O sea, obviamente yo iba a interactuar más a través de la Auction House, me gustaba explotar la economía. O sea, como que lo bello de un MMO es que cada quien lo juega como quiera. Hay muchas cosas que hacer. Puedes hacer PvP de arena, puedes hacer PvP Battlegrounds, puedes hacer raids si tienes un grupo de gente. Nosotros al final, Patricio, armamos un guild. De hecho, teníamos varios amigos, estaba Alberto, la pasamos súper bien ahí. Esa fue una de mis mejores etapas de World of Warcraft. Pero lo recuerdo con mucho cariño y fue un juego que nomás por el tiempo que le metí y que todavía el sol de hoy, o sea, si tuviera más tiempo y dinero, porque la suscripción de 15 dólares mensuales obviamente golpea algo. Yo creo que eso había bajado el precio, pero 15 todavía. No se mantiene igual. Lo que hicieron fue que añadieron una manera de que lo puedes pagar con gold también, pero al final tienes que pagarlo. O grindeas muchas horas o pagas 15 dólares, es lo mismo. Entonces, es algo que no quiero ahorita meter. Ya tengo demasiados juegos en la mesa y como para encima meter una suscripción. Pero igual, básicamente por todas las vivencias y la cantidad de horas, colocó World of Warcraft en el cuarto puesto de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Sí, y muy buena elección. Yo también jugué WoW y también le saqué bastante el jugo. Claro, no jugué tanto como tú, pero sí me jugué como dos expansiones y la pasé muy bien. Y de hecho, si no hubieran tantos juegos saliendo en este momento, todavía lo estaría jugando probablemente, porque de verdad es infinito. Sí, es que ese es el tema. Los juegos te absorben y es casi como que sacrificas otros juegos por estar jugando solamente WoW. Entonces, un poquito no tomó la decisión. Voy con el siguiente, siguiente. Finalmente, Super Mario Galaxy, loco. Loco, ese juego. O sea, yo siempre me he puesto a pensar cuál es el mejor Mario. Ricardo, no me gusta lo va a jugar. Yo siempre me he pensado, ¿cuál es el mejor Mario? Pero yo sé que por lo menos Super Mario Galaxy lo pasé varias veces, a pesar de ser largo. Obviamente, Mario World lo pasé muchas veces. Mario 3 lo pasé muchas veces. Super Mario Galaxy en los juegos 3D también, loco. Y cada vez que los juegos, loco, me siento tan entretenido a un nivel que no entiendo. O sea, yo no entiendo por qué ese juego está tan bien hecho. O sea, yo juego Odyssey y me gustó mucho, mucho, mucho. Pero por alguna razón Galaxy en sus mundos más como comprimidos y eso, como que tiene esa diversión como que más continua. No hay momentos como que, bueno, me tengo que mover de aquí al lado para este otro lado, no sé qué. No, Galaxy es como que todo el tiempo comprimido, diversión, 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 loco. Entonces, o sea, yo vuelvo a ese juego. De hecho, estoy ligando. Espero que sí me haga caso de Nintendo y haga una versión para Switch, un remaster o así sea la versión emulada de GameCube. Perdón, de Switch, de Wii, perdón. Pero lo que sea es bienvenido. Sí quiero volver a jugar ese juego en el aparato moderno porque lo jugué varias veces, tanto el 1 como el 2. Yo no lo quiero volver a jugar. Yo lo quiero jugar. Porque lo probé como me llevaron y me gustó y digo, está bueno, pero después, no sé, era prestado. No sé, que el Wii ni siquiera era mío. Alguien llevó un Wii, creo que fue en él, y lo jugó un ratico y ya. Sí. Pero, están dependiendo. Bueno, tercer juego, yo, el God of War, el nuevo, 2018. Este fue el primer juego que logró reventar mi top 3. Bajó del tercer puesto. Voy a jugar que no esté en el tercer puesto, lo bajó al cuarto. Para mí este juego, loco, aparte de que es un juego increíble y aparte de que lo tengo muy fresco, creo que va a ser un juego que dentro de 5 o 10 años todavía la gente va a estar hablando de él. Este, no solo por lo que sirvió para reinventar la franquicia de God of War, que estaba bastante estancada, si se quiere. A pesar de que, yo hay Ascension 1 por ahí que no jugué, pero jugué la trilogía principal. Y, si estaba ya como fastidioso el 3, por más que es épico y todo lo demás, estaba como que nomás de lo mismo. El 4. Bueno, el reno. Malos de beat. Sí, Raúl y yo hemos hablado un poco de que qué van a inventar, qué vas a matar, más épico, más grande. Si ya habían llevado la acción, ¿verdad? Todo fue un nivel como que estaba un poco saturado. O sea, tú estás montado en un titán peleando con vaina, o sea, es una exageración. Sí. Entonces, este God of War nuevo hicieron un buen trabajo al darle la vuelta, dándole mejor caracterización al personaje de crédito, desarrollando la historia de él con el hijo, cambiando de mitología. Obviamente, saltaron de la mitología griega, la mitología nórdica, hicieron un excelente trabajo con el setting también. Bien. Así que, bueno, nada más por ese salto, ese manejo tan magistral que hicieron de la IP, del nuevo setting, los valores de producción son... Un ejemplo de dirección brutal, loco. Exacto, dirección de arte, música, efectos de sonido, la jugabilidad, o sea, es brutal por donde lo mire. Un juego de esos esenciales de PlayStation 4, yo creo que va a ser un nuevo clásico. Así que, si fue suficiente para caer las chazas a Leviathan Axe, ahí iba a dejar el World of Warcraft al cuarto puesto. Sí. Loco, mi segundo, bueno, de nuevo, sin orden, pero en este caso sería el cuarto. El último que vas a nombrar. Sí, son cinco, ¿no? Pero bueno, entonces me queda uno más. Pero antes del último, Res, loco. Super Metroid. No, no, Res. ¿Quién? 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 No, loco, Res, de nuevo, es un juego que puedes jugar muchas, muchas veces. Siempre trato de mejorar mi score, siempre disfruto de simplemente pasar los niveles. A veces lo que hago es que me siento y empiezo a pasar todos los niveles en orden. De hecho, hay un modo especial para... Sabroso ahí. Sí, como un maratón, loco, donde tú pasas todo el juego seguido, pues, o sea, y de eso se trata. De hecho, hay un trofeo ligado con eso. No sé si lo saqué completo la otra vez porque... Tiene platino, Res, Infinite. Sí, sí, el Infinite tiene platino. Y sí, y hablando de Infinite, es la mejor versión porque está en 4K, tiene también una versión de VR, o sea, dentro del juego tú puedes jugar en VR. De hecho, todo el juego se puede jugar en VR. Entonces, loco, es para los que no sepan un shooter musical de ritmo. O sea, que si no lo han jugado, juéguenlo. Si suena raro, pero bueno, o sea, de verdad que cuando lo experimentan... Sí. Eso sí, traten de jugarlo en un ambiente donde puedan poner la música con bastante volumen o usar un iPhone si pueden, que estén concentrados en la experiencia. Si te gusta la música electrónica, sobre todo electrónica industrial. No, es que yo creo que es una experiencia, sí, exacto, está muy bien diseñada, muy bien logrado, altamente recomendado. Y no envejece, porque los gráficos que tiene son como vectoriales locos electrónicos ahí y eso no pasa de modo. Exacto, es como ver la película ochentera de Tron que todavía se ve bien, o sea, con un estilo visual muy característico, o sea, envejece bien. Entonces, creo que es bastante buena tu inclusión de R.E.S. allí. Bueno, mi segundo juego, mi segundo juego favorito de todos los tiempos, Final Fantasy Tactics de PlayStation 1. A pesar de que este es Final 6, yo dije que no había otro Final Fantasy, porque este yo no lo considero un juego de la serie mainline. Obviamente es como un spin-off, es una vaina diferente, es un RPG estratégico. Aunque, ¿qué demonios es el mainline? Porque los únicos que tienen como secuelas son los que tienen secuelas y ya se como que... Está malo en la dieta. Final Fantasy Tactics y en todo el mundo de Ivalice, que después vino Square y se orinó en esa vaina con el Advance y con el 2, se cambiaron Ivalice. Yo quiero el Ivalice original de Tactics, todo Dark, Medieval, Game of Thrones, ahí que después la historia es solo un mindfuck religioso, demónico, extraño, pero igual es más seguro. Zodiac, H.I. Sí, sí, la historia es más convoluted que el coño, pero está bien escrito, o sea, no estoy diciendo convoluted, estilo Kingdom Hearts de que es incoherente. Diría yo porque es larga y da muchas vueltas, y tienes que, como que te van introduciendo a varios personajes y tienen su trasfondo cada personaje, entonces... Sin embargo, conozco gente que no le importa la historia del juego, igual lo considero uno de los mejores juegos ever por las mecánicas. Sí, yo creo que hasta le ignoran la historia completamente igual es bueno, o sea, igual es tremendamente bueno, sí. Las edres de las clases, las estrategias, o sea, de verdad, muy, muy bien hechos, a pesar de que el juego tiene algunos detalles que puedes romper el juego también, o sea, hay unas combinaciones de clases que están overpowered, broken, que con esa vaina... O sea, puedes tener cinco monks y ganar esa verga, ya sabes. Sí. Entonces, como que... Pero bueno, esos son detallitos menores, creo que el juego ha envejecido mucho. Pero no se fuerzan a jugar con monks y ya no importa. Yo, por lo menos, yo jugaba... El mío, Ramsa era un mago, y mucha gente no eligió a Ramsa mago, pero yo sí. Sí, los magos realmente para mí eran difíciles de... Me encantaba precisamente por eso, porque hay que pensar mucho en el futuro, algo así, como que ver los turnos y eso. Pero bueno, este juego a mí me encantó, lo he pasado muchas veces, me dolió cuando hicieron el Tactics Advance, Advance es un buen juego, pero creo que yo esperaba algo como esto, y cambiaron esa estética, todo fresón o así, la historia es mucho más... Tiene cosas dark también, pero es como más infantil, más lighthearted, o sea, no me gustó ese cambio de opción. Yo espero y añoro que algún día retomen algo así, pero yo creo que Square no lo va a hacer, porque no confío con un coño ever, pero... Y hay otros juegos que lo hicieron, está Tactics Ogre, está... Sí. Algunos juegos indies que han llegado a otro. Y hay indies, exacto, hay indies que es tan interesante que puede llegar la antorcha, pero bueno, sí, no se extraña... Segundo juego, Raúl, tú... Bueno, no está en orden, pero tu último juego, loco... Último juego, cinco juegos favoritos. Yo iba a poner Super Metroid, de hecho fue el primero que anoté, pero puse Ocarina of Time, y de nuevo, no está en orden, y no significa que Super Metroid no sea el mejor juego de la historia, simplemente que yo jugué muchas veces Ocarina of Time, y eso lo expliqué en el... Para los que no han visto, les voy a poner un link aquí de... De la mirada... No, no es la mirada de la historia, es el mejor de la historia de Zelda, y ahí hablamos precisamente de ese juego, ahí voy a dar más detalles, pero Ocarina of Time obviamente fue mi segundo juego, creo, de Nintendo 64, yo lo compré cerca del lanzamiento Ocarina of Time, si no me equivoco, y loco, o sea, ese era el juego que yo esperaba para Nintendo 64, incluso tal vez más que Mario 64, que lo esperaba ya bastante, o sea... Y pagó a todos los niveles, loco, y de nuevo, de hecho hace poco me estaban dando ganas de volverlo a jugar, y ya lo he jugado muchas veces, obviamente jugaría la versión de 3DS, que es una versión que... No sé si decir superior, porque lo estás jugando a una pantalla más pequeña, pero sí tiene sus cosas interesantes, no daña el juego en lo absoluto, y sí lo recomendaría si tienes acceso a esa versión, pero Ocarina of Time es definitivamente el mejor Zelda, A Link to the Past puede también ser el mejor Zelda, o sea, es difícil de elegir, ahí estuvimos peleando precisamente en ese video, pero yo, en cuanto al que más he jugado, es Ocarina of Time, y es para mí, es como Ricardo, el que va a hablar ahorita, porque ya yo sé cuál es, que para él es un trance, o sea, tú entras y tú estás en ese mundo, y lo pasas y es algo sabroso, nomás, así te sapas, saberse el juego y pasárselo, es sabroso en sí, y eso me pasa con Ocarina of Time. Comfort Food, es un juego así que puedes, Comfort Food, pero de juego, así que puedes jugar tranquilazo ahí. Bueno, mi primer juego favorito, que Raúl ya medio espolió, pero tiene relación con Super Metroid, porque es un juego que como que tomó elementos de esa fórmula, y bueno, de ahí origen el nombre, Metroidvania, déjame por aquí porque no puedo comer mientras hago, gracias. Es Castlevania Symphony of the Night, este juego lo he pasado miles de veces, ahora tengo una tradición anual de pasarlo, es el primer juego que paso cada año, y ahora que streameo, lo streameé este año, de hecho, el año que viene lo trataré de hacer de nuevo, a ver si mejoró el time y todo eso. Pero bueno, este juego básicamente yo creo que es como que la perfección de la fórmula Metroidvania, el año de elementos de RPG, Super Metroid no tiene elementos de RPG, a pesar de que tiene power-ups, aquí sí hay un sistema de experiencia, puedes equipar diferentes gear, tipo Final Fantasy, si tienes head, shoulders, arma, arma, escudo, etc., accesorios. Hay diferentes habilidades activas que puedes hacer, tipo comandos de juegos de pelea para los spells de Alucard, como 80, 100 tipos de enemigos, hay muchas cosas, o sea, tienen una cantidad ingente de contenido, los enemigos dropean dos ítems cada uno, entonces hay un montón de espadas y diferentes armas que puedes combinar con otros escudos para tener efecto, o sea, de verdad, en cuanto a contenido, los juegos se depravaron, hasta el soldo yo todavía estoy descubriendo cosas, a pesar de que lo he jugado muchas veces, lo pasé en PlayStation 1, lo pasé en PSP, ahora también estoy jugando emulado a una versión japonesa con parche, o sea, para mí es un juego casi perfecto, nada más me falta la versión de Saturno para, no sé cómo coño voy a hacer para conseguir la versión de Saturno, no sé si está emulado, imagino que sí, porque ahí podías jugar con María, tenía un mapa nuevo, o sea, a pesar de eso, no es la versión perfecta, porque... Creo que la versión, la última que salió, la de PlayStation 4, o creo que es la misma de Vita, bueno, no, de PSP en este caso, que era la versión... La misma que vieron en el Castlevania Chronicles, que trae el doblaje nuevo y... Esa no tenía una versión de María, creo que tenía María, pero no era exactamente el mismo gameplay de Saturno, algo así loco. Podías jugar con María, pero no tienes igual... Tienes que tener todas. Sí, es un desnalga ahí, pero no es la misma versión de Saturno, porque tampoco tiene el mapa nuevo, el Underground Gardens no está allí, o sea, es el mismo mapa de PlayStation 1, pero... Bueno, sí tiene la opción de jugar con María. Pero bueno, este es un juego básicamente, para mí, perfecto, la música todavía es increíble, es una de las bandas sonoras, a veces la escucho así como decir, randommente, ah, me preocupo en el Symphony of the Night, sí. Es algo que... Creo que recomiendo este juego ciegamente a todo el mundo, si no han jugado a ningún Castlevania, creo que es un buen punto de entrar, a pesar de que tiene los elementos clásicos, y los combina con los elementos de exploración no lineal, hay gente que no le gustó ese salto más bien, y se quedan con los Classic Vanias, como le dicen algunos, pero bueno, para mí es un juego increíble, y se lo recomiendo ciegamente a todo el mundo. Ya, terminamos, cinco, cinco y cinco. Bueno, ya sé, falta cerrar el video. Antes de despedir, no, estaba contando, sí, mentalmente ya hablamos cinco juegos cada uno, bueno, gente, y tuvieron nuestros cinco juegos favoritos, Raúl le dio un take interesante, que fue como un juego que puede jugar, cuando sea, por cualquier cantidad de tiempo, yo siempre fui por el clásico top cinco de mis juegos favoritos. Antes de despedir el video, recordarles que pueden utilizar el hashtag, mi video pregunta, para plantear preguntas, y después son elegidas para siguientes videos, y también recordarles, pasarse por los canales de los amigos que están participando en la dinámica, altamente recomendable hoy tablo de, el amigo Ángelo, que creó la dinámica en un primer lugar, también está ZidaneSG1 en YouTube, que está publicando sus opiniones con el hashtag, mi video respuesta también, está el canal del amigo Santi Morales de Puerto Rico, GameTropics, su canal, y también pueden ver las respuestas que él da a los temas, y bueno, usando el hashtag pueden encontrar otra infinidad de canales que han participado, tanto en esta, como en ediciones anteriores de la dinámica, así que bueno gente, espero que lo hayan disfrutado, cuídense bastante, jueguen mucho, y nos vemos entonces también en Semana Gamer, Game on. Game on. Game on.